Según su despareja, desde el 4 de octubre no tiene contacto con Óscar Fabián, al que vio por última vez en el centro de Bucaramanga. Él lleva mucho tiempo que se ha descomunicado con las niñas y yo me acerqué a averiguar sobre él. Él se encontraba en el centro de Bucaramanga. Él vendió la chatarra, me lo encontré, hablé con él, hablamos muchas cosas sobre las niñas y todo. Sus hijas de 6 y 10 años lo extrañan mucho y están afectadas en la parte emocional. Por eso piden que si alguien sabe algo de su padre, lo ayuden a encontrar. Pues mis hijas, a pesar de que él sea lo que sea, ellas aman a su papá. Ellas dan la vida por su papá y pues ahorita en este momento mis hijas se encuentran muy en estado triste de todo. Ellas ahorita no quieren comer. Cualquier información sobre su paradero pueden llamar al 123 de la policía o al 313-8909-514.